que ocho mil millones son destinados para estos pacientes. El desmentido de que el programa de alto costo cerraría fue hecho por el presidente del Gabinete de Salud, doctor Daniel Rivera. Pero no podemos jugar a decir que este programa va a ser cerrado, eso es falso totalmente. Nosotros hemos ampliado la cantidad de pacientes y seguiremos mejorando las condiciones de ellos. El también ministro de Salud dijo que, por el contrario, una de las primeras medidas del presidente Luis Abinader fue incrementar la inversión para cubrir a los más de 16 mil pacientes que reciben con regularidad sus tratamientos. Se ha triplicado la inversión en la cobertura de estos pacientes. Y les decíamos el día pasado a ustedes que el 41% de estos pacientes son de enfermedad inmunológica. Pero el otro 41% son enfermedades oncológicas. 1.300 personas con graves enfermedades como cáncer, lupus y otros han ingresado este año al programa. Sin embargo, el ministro de Salud volvió a pronunciarse sobre la imperiosa necesidad de que las ARS le cubran estos fármacos a los afiliados. En otro orden, el ministerio reforzó la línea de atención a personas que demandan atención de salud mental. En el call center está reflejado lo que hay. En primer lugar está la depresión, el insomnio, la ansiedad. Ese sí ya se demostró en los estudios internacionales. Hablan de un 30% de la población se impactó con la depresión a nivel mundial. Las autoridades sanitarias destacaron que los suicidios se han reducido en el país en un 50%. También alertaron sobre la venta de medicamentos falsos para diabetes e hipertensión a través de redes sociales con el uso de imágenes de médicos, comunicadores y autoridades. Margarita Ramírez, R.I.N.I.N.